Bueno, del otro lado del estudio, ¿qué hacemos? Lo trae al ganador. A ver, hoy vengo como abogada porque voy a defender a Melisa Limones, que es la segunda excusada. Melisa, ahorita se va a poner muy sabrosa y muy todo, porque mañana se va a vacaciones, pero creo que hacen su defensa. Melisa, ¿te echaron? Ay, dije, ya me quiero ir. Vámonos. ¿Ya escuchó? Ella se quiso ir. Hacía mucho calor. Ella quiso. Esa está padrísima, me quise ir. Las dos contrincantes tuvieron cinco vidas en su prueba final. Estefanía fue la primera en salvarse, a quedar cuatro vidas, mientras que Melisa y Cecilia se enfrentaron a muerte súbita. Una y una. Uno y uno. ¿Pero para qué haces eso? Para que se pusiera más emocionante. Mira, qué emocionados. Y ahorita que le pregunté qué haces aquí, pues sí, tristemente, ¿qué triste tú? Porque están bien contentos allá. Ya nos desvijimos de ella, venga. Ay, es cierto, es cierto. Si puedo decir algo a su defensa. No, 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 dígame eso. Melisa, era tu primer temporada en Exatelor. Era mi primer temporada. Y lo estábamos hablando. Claro que influye, que los demás ya tienen experiencia. Sí, la experiencia. Ay, ay, ay. Tiene justificaciones. Yo te aconsejo que te quedes a vivir en la Ciudad de México, porque regresar a Zacatecas, qué vergüenza, ¿eh? No. Ahorita toda la familia así como, no, Melisa, me acasó en el proyecto. Imagínate. Claro que no, están muy felices. No, claro que no. No, 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 espérate que se enfríen las aguas, porque te van a ver así. Sí, ¿verdad? No me van a dejar entrar. Ay, 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 ay. Melisa, limones. Sí. ¿De atletismo? Sí, atletismo. Pues sí, creo que me faltó experiencia alcanzarlos ahí. Es que todos los juegos, la verdad, yo siento que tienen su maña. Yo ayer estaba ahí viéndolos, y la verdad es que los experimentados también ya tienen unos truquitos ahí para avanzar más rápido. Yo voy a platicar una cosa, ya neta, ya hablando, me dice en serio. Cuando tienes 24 años como tú y traes una educación atlética y todo esto, llegas con ciertos grados de caballerosidad, de elegancia, educación deportiva. Ok, sí. Para ustedes, en este tipo de competencias es un poco salvaje. Tal vez el que pueda y sobre lo que caiga. Eso es cierto, pero cada deportista tiene así como ese espíritu de salvaje, de ir por lo tuyo, y se nota más en lo mejor. Vas en el competitivo, pero no dejaste nunca de ser ética, competidor y todo. Claro. No es que aquellos no pierdan ética, sino estrategia. Pues la verdad. Esta es muy fuerte, me la pliego. Son cosas de ese estilo, pero bueno. No, pero sí hay mucha gente que no tiene ética. Bueno, lo que sí, estás afuera. Come bien, aliméntate sano, come frutas y verduras. Gracias. Disfruta que aquí sí vas a poder comer bien. Dale gracias a Dios que fue poquito el tiempo que estuviste. Ya no estás en el calor, pero de una manera. El que va a traer toda la lana, ese viene también mal comido, pero con un chorro de lana. Eso es cierto. Pero bueno, bienvenida a mí. Gracias, Denise Alimón. Gracias. Felices vacaciones. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina